Estamos en El Bolsón, lo escuchamos a Fabián Balans. Fabián. Gracias, compañeros. Llegamos hasta la capilla Santa Clara en una mañana fría con la nieve del Piltriquitrón que nos está custodiando, pero con una noticia que no nos enfría el cuerpo, sino el alma y el corazón. Vamos a hablar con Diolinda, ¿sí? Para que nos cuente un poquitito por qué digo que hay una noticia que nos enfría el corazón. Diolinda, buen día. ¿Qué pasó con el auto que ustedes utilizan para asistir a más de 170 familias, recorrer los barrios, hacer el trabajo tan solidario que realizan? Buen día, buen día para tu audiencia. Y bueno, dijiste bien, nos enfría la cabeza, el corazón, este que está moviendo. Pero por otro lado también tenemos mucha solidaridad de la gente que nos mantiene de pie, porque la verdad te da ganas de tirar los guantes, sinceramente te digo. Y discúlpeme porque yo estoy, nunca ando con bronca, pero esta vez sí. ¿Siente que no le robaron a la parroquia, le robaron a la comunidad? Bueno, a eso voy. Este autito que ustedes están viendo no es un auto de paseo. Nunca nos van a ver pasear con este auto. Siempre nos van a ver en todos los barrios recorriendo y repartiendo alimentos. Y eso duele, porque no es que vinieron a dañar a las hermanitas que están en la capiña, vinieron a dañar a la comunidad entera. Elena, ¿cómo fue? ¿Literalmente lo dejaron sobre tacos al auto? Y sí, y sí, robaron tres ruedas del auto y la de auxilio. Bueno, el críquer, nos rompieron también el asiento de atrás porque no podían abrir el baúl y entonces, y ahí vieron que no estaba la rueda ahí, entonces sacaron, que está delante la nuestra, no sé por qué está delante. ¿Cómo van a hacer ahora para funcionar, para realizar el trabajo solidario que hacen día a día? No sabemos todavía. Todavía no sabemos cómo hacer. Todavía la verdad que no sabemos cómo nos vamos a arreglar para ir a los barrios, a los distintos barrios. Por ejemplo, el barrio Esperanza, que queda bastante lejos, son 40 bolsas que hay que llevar. Y este autito lo llevaba lo más bien. Deolinda, dentro de toda esta situación, usted mismo remarcaba, dan ganas de tirar los guantes. Es robarle al que menos tiene y al que más ayuda, en esta sensación encontrada que uno tiene, pero... No tiene explicación. Sinceramente te digo que yo estoy buscando explicaciones y me quita el sueño. No puedo entender cómo... Lo que yo no puedo entender es cómo un grupo de vagos puede estar reinando en un pueblo tranquilo, en un pueblo trabajador. Por favor, porque vamos a decir la verdad. El Bolsón es un pueblo tranquilo, es un pueblo trabajador. Las personas del Bolsón son gente trabajadora que se levantan temprano, van a trabajar, y los que no tienen trabajo buscan changa. Así que no me vengan acá a decir que hay que son pobrecitos que vienen a robar. Los pobres no roban. Los pobres son honestos y trabajan para llevar el pan en la casa. Así que eso duele y no puedo entender cómo pueden venir a dañar a... Porque saben, la persona que vino a robar son personas de acá, son personas que conocen muy bien el lugar, nuestro movimiento. No son gente que han venido de afuera y saben que recorremos y saben para qué tenemos este auto. Y con todo eso vinieron a hacer el daño. Yolinda, ¿cómo resurgimos de esta situación? ¿Cómo se puede colaborar con la capilla para poder volver a tener la movilidad tan importante, sobre todo para las familias que necesitan esos bolsones de alimento? Los integrantes de la tercera edad que muchas veces necesitan una compañía, que les lleven una revista, que estén una tarde charlando. ¿Cómo hacemos? Eso, no solamente nos movemos para repartir alimentos, sino nos movemos para visitar a la gente, como vos decías, madres que están solas con los hijos, personas enfermas que necesitan la comunión o simplemente una visita. Bueno, utilizamos para... O sea, este es un auto de servicio, ¿sí? De servicio a la comunidad. Yo sé que hay mucha gente solidaria y agradezco de corazón y no quiero que nadie me entienda mal, porque mucha gente solidaria y eso duele. ¿Por qué la gente buena del Bolsón, gente trabajadora, tienen que poner el lomo para poder comprar cuatro cubiertas que no cuesta una moneda? Por lo que estoy averiguando, ¿por qué la gente...? ¿Por qué siempre el pueblo se tiene que mover para solucionar un problema tan... No es tan complicada. ¿Dónde están nuestras autoridades que pueden hacer realmente el trabajo y solucionar el problema? Y no solamente un problema de acá, que solucionen el problema del pueblo, porque este no es la primera vez que pasa. No es el primer ladrón que viene a robar una cubierta. Entonces, pongámonos las pilas y pongámonos a trabajar, pongamos solución a las cosas. No es problema. La gente es buena, gente es solidaria, es bueno, vamos a poner luces, no sé, que se apague, que se prenda, vamos a poner alarma, vamos a levantar... No es levantar rejas, no es poner alarma, no es poner luces, no. Hay que ponerse los pantalones y a trabajar y a solucionar el problema. No se soluciona con rejas y con alarma. Esto no se soluciona así, no es así. No solucionamos tampoco con la solidaridad de la gente que agradezco de corazón, infinitamente agradezco, que nadie me entienda mal. La solidaridad de la gente que es impresionante, agradezco de corazón. Pero ahí no está la solución. ¿Cuál sería entonces? La solución sería que se pongan las autoridades que se pongan a trabajar y a trabajar en serio. Linda Elena, muchas gracias y esperemos que la próxima entrevista sea de la cosecha de nueces, sea de alguna campaña solidaria o de las bandurrias recorriendo el patio y no de este hecho. O también decirte, ay, mirá, recuperamos las cubiertas, vengan a ver que tenemos todas las cubiertas. Eso sería. Ojalá así sea, gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Elena y de Olinda, dos hermanas que hacen un trabajo solidario impresionante en el barrio obrero del Bolsón. Aquí llegaron dos delincuentes, saltaron el paredón y literalmente desvalijaron el auto, hasta el crique se robaron, revolearon las cubiertas arriba del paredón y se fueron. Está todo filmado, está todo captado en cámaras de seguridad. Incluso hay uno que tiene un modo de caminar bastante interesante. Pero bueno, como dice de Olinda y ustedes la escucharon, aquí hace falta que las autoridades se pongan los pantalones largos. Gracias Fabián. Fabián Balas desde Bolsón, con este testimonio hecho delictivo, como dicen en el canal, ni Dios los para, no tienen perdón de Dios.